Bueno, doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por esta invitación tan maravillosa y antes de iniciar quiero que veamos este video. Nací en Corozal Sucre, un pueblo muy pequeño al norte de Colombia y nací en una familia que se llamaba, decía llamar católica. Pero solamente asistíamos a misa o bueno, ni siquiera eso. Mi mamá siempre me obligaba a ir a misa los domingos, a hacer el Santo Rosario y a hacer una cantidad de ritos que hay en nuestra iglesia, pero sin una convicción verdadera, sin tener razón o el por qué hacemos este tipo de cosas. Sin embargo, mi mamá siempre me insistía en hacer el Rosario, en visitar el Santísimo los jueves y asistir a la misa todos los domingos. Yo simplemente obedecía, pero igual me salía de la misa a la mitad de la misa, a conversar con mis amigos, a charlar, a armar desorden. Y así crecí en esta familia, obviamente con valores, principios, mis papás siempre pendientes de qué paso daba, quiénes son mis amigos, si hacía las tareas, si no. Bueno, estaban en función de sus hijos todo el tiempo. Con el paso del tiempo, empiezan a ocurrir una cantidad de eventos que yo no entendía por qué me sucedían. Y cuestionaba mucho a Dios. A la edad de 12 años fui abusada sexualmente y eso trae consecuencias muy duras, heridas muy fuertes en el corazón de la persona que ha sido abusada. Entre ellas, no me voy a enfocar mucho en cada tema porque no tengo mucho tiempo y, bueno, mi testimonio dura como dos horas y media, casi tres. Entonces, acá tenemos 40 minutos. El hecho es que una de las consecuencias de este episodio fue déficit de atención, negligencia con las obligaciones, conductas autodestructivas, baja autoestima, problemas de adaptación social, dificultad al expresar sentimientos. Y me enfoco en una de estas bajo rendimiento académico porque cuando yo era muy chiquita, a mí me encantaba estudiar. Y yo era de las que llegaba del colegio a mi casa y no almorzaba hasta que terminaba las tareas y hacía todos los deberes del colegio. Todas mis notas eran cuando en mi época se calificaba de 1 a 10, no sé cómo se califique aquí en México. 10 siendo la máxima, pues todas mis notas eran 10, 10, 10, 10, incluso en matemática 10, 10, 10, 10. Y me encantaba, ocupaba el tercer puesto en el salón de 61 estudiantes. Y después de este suceso, el Señor me muestra, cuando ya lo conozco, me muestra que a raíz de esto, vengo a ocupar el tercer puesto, pero de atrás para adelante. Empiezo a perder materias, empiezo a faltar, pues me desconcentraba muy fácilmente. Me era mucho más difícil el estudio, las tareas, todo. Pero yo sigo mi vida como si nada hubiera pasado, que simplemente fue un episodio muy fuerte. Me lo callo, a nadie se lo cuento, solo hasta hace unos tres años. Fue que se lo conté a mis padres y ellos quedaron muy impactados. Lo supo hasta mi hermano y empecé a contarlo en mi testimonio hace muy poco. Porque el Señor siempre pide cosas, al que más se le da, más se le exige. Entonces, el Señor cuéntalo, porque hay muchas personas que están heridas por este episodio y no han podido sanar muchas cosas. Y eso obviamente tiene consecuencias muy graves en el corazón de cada uno de nosotros, incluso ya mayores, profesionales exitosos, pero con una vida emocional muy triste y muy vacía. Sigo mi vida como si nada hubiera pasado, o creyendo que yo tenía la culpa, desconfiando de los adultos. Termino estudiando Administración de Empresas Turísticas en una ciudad al norte de Colombia que se llama Cartagena, no sé si la conozcan, es turística, es muy famosa. Y allá pasan otros dos episodios muy importantes en mi historia de amor con Dios. Uno, conozco a un joven, chico, no sé cómo le digan acá, y yo pienso que me enamoré y pienso que va a ser mi esposo, el amor de mi vida, y bueno, en fin. ¿Han escuchado esa historia? Entonces, tenía 18 años, empezamos una relación, pues yo pensé que era una relación, y al quinto mes él empieza a decirme, bueno, ¿y entonces qué? Y yo, pues, ¿qué de qué? Dice, ajá, ¿y ajá qué? Bueno, yo no entendía, me decía, bueno, me lo dice en un lenguaje bastante brusco, no lo voy a mencionar igualmente igual, me dice, ¿cuándo vamos a acostarnos? ¿Cuándo vamos a tener relaciones sexuales? Y yo le dije, mira, qué pena, pero yo voy a llegar virgen al matrimonio. Pues me miró como el bicho más raro que existe en este mundo. Les estoy hablando de cuando yo tenía 18 años, tengo 41 años hoy en día, y él me decía, mira, las niñitas de 13 ya lo hacen, ¿qué te pasa? Tú estás mal. Y, pues, obviamente, esa vocecita de mi mamá ahí detrás hablándome, recuerda que hay que guardar la virginidad para llegar al matrimonio. Y, pues, como todo el mundo lo hacía, y como todo parece normal, sin Dios y sin ley en esa época, sola en otra ciudad, obviamente, yo me hablaba con mis papás cada ocho días, y ellos siempre estaban pendientes de mí, pero es muy diferente cuando uno viaja, y, pues, obviamente, uno puede cuidar mucho a los hijos, pero ¿quién mejor que la Virgen María y nuestro Señor para cuidarlos cuando nosotros no estamos ahí con ellos? Y, de tanto decirme, y, pues, no sé, y sin Dios, sin mis papás, débil, sin fortaleza, sin mandamientos, sin confesión, sin fortaleza en mi corazón, cedo, me acuesto con ese novio, y yo sentí en ese momento, no me pregunten cómo, que yo había perdido algo que era imposible de volver a rescatar, de volver a obtener, que no lo volvía a tener, no lo podía volver a tener. Y él se llevó algo que no le pertenecía. Y, bueno, como el mundo te dice, vive la vida loca, haz lo que tú quieras con tu cuerpo, con tu vida, busca tu felicidad por tu lado, no existe Dios. Yo seguía mi vida como si nada, y haciendo lo que me daba la gana, lo que supuestamente creía que estaba bien. Al mismo tiempo ocurre un episodio, paralelo a eso. Estoy en el gimnasio y una persona me dice, Amada, ¿quieres ser modelo? Y, pues, yo me pongo a pensar, y mi imaginación empieza a volar, y dice, bueno, ¿y por qué no? Y me dice, claro, eres bonita, eres alta, delgada, tienes porte, tienes estatura, tienes futuro. Y yo, bueno, empiezo a hacer cursos de maquillaje, talleres de actuación, talleres de modelaje, cursos de modelaje, y en poco tiempo ya empiezo a hacer pasarela, comerciales de televisión, catálogos de revistas, portadas, bueno, en fin, todo lo que ustedes ven de los famosos, de los artistas, impresos en medios, en medios de comunicación, en medios de todos los medios de comunicación, tenemos una gran influencia en la gente, no se imaginan, uno no se alcanza a imaginar el poder que tiene la fama, y el nombre. Y me retrocedo a las relaciones prematrimoniales. El Señor me empieza, cuando ya lo conozco, el Señor me empieza a mostrar que el noviazgo, Él lo creó para enfocarnos en las virtudes, en las cualidades, en los defectos, en las debilidades, en las fortalezas, para fijarnos si con esa persona puedo llegar a tener, a formar un proyecto de vida como el matrimonio. Pero cuando se mancha con las relaciones prematrimoniales, cuando se involucra el sexo, se nubla por completo el criterio. Empieza en el primer plano a importar el placer, y eso nubla cualquier punto de referencia o de criterio de decir, podemos tener un futuro, tenemos cosas en común, podemos formar un hogar, nos complementamos, vamos hacia el mismo lado, pero cuando hay sexo, no. Entonces, Él me empieza a instruir a decirme sobre las consecuencias negativas, psicológicas, físicas, emocionales y espirituales. Y las emocionales y las psicológicas es que el autoestima se distorsiona, nos reducimos a que somos un solo cuerpo, devaluamos a la otra persona porque se convierte en un objeto, incapacita para amar de verdad, la sexualidad se vuelve un juego. Y obviamente, por razones donde no hay responsabilidad, pues empiezan los embarazos no deseados, hay abortos, etcétera. También las consecuencias negativas espirituales, que esto no se habla mucho, ni se tiene en cuenta. Hoy en día la juventud tiene muchos novios, tiene muchas relaciones, existe una promiscuidad impresionante. Y pues las consecuencias negativas espirituales son el alejamiento de Dios y de la iglesia, porque igual, sexto mandamiento, no cometer actos impuros, no fornicar, no cabe en mi vida, porque yo quiero un Dios a mi medida, a mi antojo y como yo quiera. Entonces no obedecemos las leyes de Dios y por consiguiente, pues, las consecuencias es el vacío, la tristeza y el sufrimiento. Alejamiento de las verdaderas amistades, vivo una vida de mentiras, ocultándome a mí misma, vivo una vida poniéndome máscaras, apareciendo como si estuviera la más feliz del mundo. Ocultamiento, se endurece el corazón. Yo recuerdo que en ese momento esta persona, que no la juzgo, porque igual él también recibe la misericordia que yo recibí, sino que es una persona que está equivocada y que también merece el perdón de Dios y que lo ama muchísimo, el corazón mío se volvió calculador y empiezan esas frases que ustedes me imagino que han escuchado. A mí no me la vuelven a hacer, éste me las paga, yo no me vuelvo a enamorar, nosotros manchamos el corazón y por eso ya no existe el amor puro. Y dicen que el primer amor es el puro, pero es que ese es el que debe ser, el que Dios ha creado. Siempre debe ser puro. Adormecimiento de la conciencia, pues yo no puedo escuchar bien a Dios porque estoy en pecado y el pecado me aísla por completo en la comunicación con Dios. Un estudio con información recolectada de más de 10.000 mujeres, aquí también válido para los hombres, reveló que mientras más temprano se vuelva sexualmente activa una mujer o hombre, más probabilidad tiene de padecer embarazos fuera del matrimonio, maternidad soltera, enfermedades de transmisión sexual, múltiples parejas sexuales, ruptura de relaciones, aborto, divorcio, depresión, pobreza. ¿Quién quiere eso? ¡Nadie! Pero nosotros no obedecemos la ley de Dios. ¿Pero saben por qué? Porque no estamos en gracia de Dios, no acudimos a los sacramentos, los sacramentos nos dan fortaleza y no acudimos obviamente a la oración. Para mí la oración es como, no es rutinaria, para mí es como, puede verse de esa manera, pero para mí es como lavarme los dientes. Son las tres comidas, desayuno, almuerzo y cena. Esa debe ser la oración. Y así como me relaciono con las amistades que tanto tiempo le dedicamos a los amigos y hablamos por teléfono y nos contamos todo, así debe ser la relación con Dios. No de un ratico, ay no, es que esa misa es muy larga. Ay no, el rosario, ay no, que pereza. Es muy largo. A mí me da pereza. Bueno, deberíamos pedirle esa gracia a la Santísima Virgen María para que podamos establecer esa comunicación permanente con el Señor para que el Señor nos revele y nos muestre qué es lo que quiere de nosotros y para que el Señor vaya llenando, sanando nuestras heridas y llenando todos esos vacíos que hay en nuestro corazón. Y yo sigo mi vida como si nada y haciendo revistas, catálogos, televisión, viajando en pasarelas, comprando ropa, joyas, diferentes novios, con dinero, poder, fama, fiesta y cada vez que yo escalaba, cada vez que yo veía que más famosa me volvía, que la gente llegaba a un sitio y había pues los fans. yo salía de una habitación y era en lo que ¡ah! y yo decía ¿qué es esto? y yo volvía y salía corriendo y me encerraba en un cuarto y se me acercaban las mamás y me decían amada, es que mi hija quiere ser como tú y yo tú no sabes el infierno que yo vivo y así vamos idolatrando a los artistas y no conocemos la realidad, la verdad de sus vidas. los medios de comunicación dicen muchas mentiras. Yo estudié comunicación social, bueno, homologué comunicación social hace dos años, creo que hace año y medio, hace dos años, no recuerdo y lo primero que me dijeron a mí fue tú estás aquí para manipular, podemos manipular la información y hacer creer lo que nosotros queramos, ese es el poder que tienen los medios de comunicación y mientras que los medios de comunicación decían la exitosa amada Rosa Pérez cosecha éxitos en no sé dónde, la realidad amada Rosa Pérez vuelta a Chicuca llorando en el cuarto. Esa es la realidad queridos amigos y nosotros creyendo que es lo máximo y creyendo todo lo que dicen las noticias, todo, todo. Y sigo mi vida como si nada creyendo de que todo este mundo, esta receta que ofrece el mundo, éxito, dinero, fama, poder, creo que me va a dar la felicidad. En los momentos de silencio, recuerdo que estaba viviendo en Miami, empecé a cuestionarme porque me daba miedo confrontarme a mí misma, miedo a los momentos de silencio porque hoy el ruido es impresionante. Toda la tecnología en nuestras casas, televisor, computadores, iPhone, iPad, todas las hay, música a todo volumen pero silencio nada, nos atormenta el silencio y es ahí cuando Dios nos habla al corazón. Y yo me cuestionaba o más bien era el Espíritu Santo de qué te sirve tener todo y sentir que no sientes nada. De qué te sirve ganarte el mundo si pierdes tu alma. Esa es la realidad. Existen dos caminos, el de la vida y el de la muerte, el de la eternidad en el cielo y el infierno. No hay más. Esa es la realidad. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Yo decía, ¿cuál es mi propósito? Yo aquí vine a este mundo, ¿será que en este mundo yo me muero y ya? Y me cuestionaba, pero sin embargo no tenía la fortaleza para decir, no más, voy a ser un pare en mi vida y voy a decidir cambiar mi vida. No podía, no estaba en gracia de Dios. No me comunicaba con Dios. ¿Qué ejemplo estoy dando? Esa otra pregunta me cuestionaba el Espíritu Santo, que yo en ese momento no tenía ni idea que era el Espíritu Santo. ¿Qué ejemplo estoy dando como mujer? ¿Por qué me he visto de esta manera? Si yo quiero una, yo quiero un príncipe, pero me vestía como princesa. yo quiero un caballero, pero me vestía como dama. Yo quiero un San José ni por ahí la Virgen María. ¿Cómo pretendo que me hablen al corazón si siempre estoy mostrando mi cuerpo? Eso siempre se lo digo a las niñas. La mujer tiene un poder con la manera en que nos vestimos, bailamos y la manera como nos portamos podemos invitar a un hombre a ser un caballero o un animal. ¿Sí o no, hombres? Entonces, nosotras como mujeres debemos ayudar a los hombres, darles un empujoncito, ser castas, modestas, para que ellos se fijen en nuestro corazón, en nuestra belleza interior, que es lo que importa y lo que vale. Posa bien y vende el producto, tu corazón, tu vida no nos interesa. Mantente delgada, en línea, bonita, si te engordas no sirves. Además, aprovecha el cuarto de hora porque los años se pasan volando, salen arrugas y así ya no te compran. Eso es el modelaje. ¿Tienes frío, calor? No me importa. Posa, vende el producto. ¿Estás enferma? No me importa. Posa. No importan virtudes, no importan defectos, no importan sentimientos, no importan valores. No me importa. A mí lo que me importa es la imagen, la fachada, la foto que puedan ver una mujer espectacular al lado de una nevera o un carro. Háganme el favor. Porque hasta eso hemos llegado. Yo cosificaba a la mujer, reducía a la mujer a una cosa. pero sin embargo me cuestionaba y yo creía que estaba haciendo bien y buscando salidas empecé buscando esa paz que todo ser humano anhela porque nunca vamos a estar tranquilos hasta que encontremos a Dios, a nuestro Creador. No sé cómo es esa frase de San Agustín. Estaremos inquietos hasta que no encontremos el verdadero amor. No, no recuerdo. Estoy diciendo algo mal pero es algo así. Nuestro Padre, nuestro Señor que es el primero que nos amó, el que nos da la felicidad, la plenitud completa, o sea, la felicidad completa, la plenitud, la paz, la tranquilidad, la serenidad. Adiós, ¿qué dirán? Adiós, ¿el qué dirán? Adiós, ¿a lo que diga el mundo? Soy de Dios, es lo importante, soy una hija predilecta de Dios, me ama como soy, gorda, fea, chiquita, baja, todos somos hermosos para Dios, todos. Y empiezo a buscar, a refugiarme en cosas que no son de Dios creyendo que era Dios. No las voy a mencionar todas porque tengo una lista, ustedes no se imaginan aquí, de una cantidad de cosas que hice y que también la gente me comparte para compartir, para no caer en el error. Bioenergética, Constelaciones, Ángeles de la Nueva Era, Parapsicología, Lectura de Osho, Pablo Coelho, Chopra, Superación Personal, yo todo lo puedo, yo todo lo atraigo, las energías, hay que energía, no existe la energía, energía es la energía eléctrica, la estática. ¿Tenemos amor o no tenemos amor? Programación neurolingüística, numerología, círculos de fuego, sectas satánicas, reencarnación, piercing, tatuajes, esencias para el estrés, yo me echaba esencias, lluvia de oro para atraer la fama, el éxito, no sé qué otra esencia para atraer el amor y todo eso va en contra del primer mandamiento. Esto que les estoy leyendo es solamente el primer mandamiento, va en contra de eso. bolas de cristal, los cuarzos, pirámides de cristal, lecturas de poder mental, la cábala, masonería, magia blanca, roja, verde, azul, yo no sabía que existían tantos colores de magia. Esoterismo, ocultismo, la super esotérica, astrología, espiritismo, santería, pactos, consagraciones, talismanes, inciensos, velas de colores, todo esto, todo esto, lo pueden conseguir también incluso en tiendas religiosas, está la Virgen María y está la vela de no sé qué cosa para la suerte y la fortuna. Miren todo cómo el demonio se mete donde está Dios. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para poder discernir. Aquí hay una devoción de la Santa Muerte, eso va en contra de Dios. Yo vengo aquí al santuario de la Virgen de Guadalupe y veo una cantidad de rituales que no sé si están de acuerdo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra, a la Santa Misa y a la oración. Tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos prenderle una vela a Dios y otra vela al diablo. No funciona. O somos de Dios o no lo somos. Talismanes, inciensos, bueno, baños, riegos para traer la suerte, la felicidad. Yo era de las que transformaba la Navidad, perdón, sí, la Navidad en el fin de año y era llena de agüeros, llena de agüeros y rituales, baños, riegos, hacía bañar a toda mi familia, a mis hermanos, a mis papás, con el baño de la manzana atragantándome con las doce uvas, con los doce deseos, con el dólar en el pie izquierdo, joyas en la copa de champaña, una cantidad de bobadas y eso va en contra del primer mandamiento. Santo Rosario, misa, ¿para qué más? No necesitamos enredarnos la vida. Consulté a brujos, a divinos, supersticiosa, ojo con el Halloween, este 31 de octubre, eso no es una fiesta para Dios, es una fiesta completamente pagana, se los digo yo porque yo tuve una relación muy cercana con un santero, brujo satánico, mazón, ojo con eso. Me leyeron el ojos, el iris, el aura, el cigarrillo, el tinto, el chocolate, el café, me faltó el pelo, el agua, congelamiento, amuletos, la mata de sábila colgada detrás de la puerta, herradura, cola de conejo, piedritas, bueno, en fin, yoga, chakras, mantras, tai chi, feng shui, i ching, meditación trascendental, cuál es tu ángel, etcétera. Imagínense en lo que me estaba metiendo, ¿dónde estaba Dios ahí? Pero Dios está misericordioso, desgraciadamente, por nuestro orgullo y nuestra soberbia. A menudo no nos damos cuenta que los mandamientos de Dios existen para que nuestra alegría sea plena. Y el Señor lo dice en Juan 15, 10. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Palabra de Dios. No lo dice amada Rosa Pérez, es palabra de Dios. Y bueno, yo sigo mi vida como si nada y vienen otros episodios que marcan mi vida, mi historia de sufrimiento, pero mi historia de amor con Dios, porque Dios sufre con nosotros. Pobrecito mi Señor, cuánta paciencia tuvo conmigo y tiene, y la sigue teniendo. Pobrecita la Virgen María. A la edad de 21 años, por estar haciendo lo que yo pensaba que era bueno y que como todo el mundo lo hace, quedo en embarazo, le cuento a esta persona, a la persona, a la pareja en ese momento, le digo, estamos embarazados y me dice, ups, yo no estoy preparado para ser padre. Yo, yo no estoy preparada para ser mamá, pero no me cuadra la ocasión. Si estuvimos preparados para hacer lo que hicimos. Entonces, me dice, mira, lo que tú hagas, yo te apoyo. ¿Cómo así que lo que yo haga? Aborto mi primer hijo y sigo mi vida como si nada, creyendo que podía enterrar ese episodio allá con un dolor en el corazón horrible. miedo a mis papás, no conté nada a nadie, miedo al que dirán, la mayor de la casa la que tiene que dar ejemplo, miedo, pavor, pánico, claro, si estaba haciendo algo en desobediencia y esa es la consecuencia de la desobediencia. Y sigo mi vida, quedo nuevamente en embarazo, esta vez dije, no, esta vez no lo voy a hacer, voy donde el médico, me hacen una eco y me dice, ups, el bebé está muerto. Le grado, nuevamente herida en mi corazón, un dolor horrible y sigo mi vida como si nada hubiera pasado, no como si nada, yo creo que muy acomplejada, con muchas heridas, con mucho dolor, tratando de taparlo en todo este mundo de farándula. Y cuando por fin creo encontrar una persona estando en una relación estable, quedo en embarazo nuevamente, ya le había contado recuerdo a mi mamá y le digo, mira, estamos embarazados y me dice, mira amada, yo jamás voy a ser papá ni quiero serlo, abortas, no me interesa, yo no puedo ser papá. Desde ese momento, desde el tercer aborto, yo dije, no más, no puede ser, que es esta vida que llevo. Y ahí se acudo al Señor, el dolor me lleva a decirle a Dios y a recurrir al Santo Rosario y a decirle, mátame, quítame la vida porque yo no merezco vivir. Mátame, Señor, porque probé este mundo y no me gustó. Mátame. Y el Señor en su infinita bondad y misericordia me escuchó, pero como yo no entiendo la lógica de Dios, ahora entiendo que me mató al mundo para darme vida para Él. Y empieza a instruirme y enseñarme sobre los síntomas del síndrome post-aborto, que eso también no se escucha por ningún lado. En los medios de comunicación. Negación de la pena, culpa, ira, angustia, ansiedad, desesperación, pesadillas con bebés que se repiten, aflicción, depresión profunda, vacío emocional profundo, baja autoestima, desórdenes en el comer y puedo incluir algunos casos de anorexia y bulimia. Sobre protección o maltrato a los hijos siguientes cuando no se sana el aborto. disfunción sexual o promiscuidad, destruye la relación con la pareja que se aborta, adicción a las drogas, esterilidad, pensamientos suicidas. Esto lo sufre no solamente la mujer, el hombre, los médicos y todas las personas que estén involucradas en un aborto. Todos, absolutamente, todos nuestros actos tienen consecuencias espirituales, todos. Y bueno, mi dolor me llevó a hacer el Santo Rosario, empecé a hacer el Santo Rosario porque sí, Dios me vio tan mal, pero tan mal, que necesitaba una intervención divina con un sartenazo, darme un sartenazo bien duro, como decir, despierta, Madarosa y mandó a su madre y al Espíritu Santo a darme un retiro espiritual en mi casa sola cuando estaba convaleciente de dos cirugías que me hicieron por una mastoidectomía y una amigdalectomía. Se me infectó todo el sistema autorrino y yo aprovechaba para hacer el Santo Rosario. No tenía ganas de nada, no tenía ganas de trabajar, no tenía ganas de televisión, no quería que nadie me viera, yo solo quería morirme y empiezo a hacer el Santo Rosario sin saberme el Rosario ni los misterios, me comía el Padre Nuestro, no lo hacía porque no sabía cómo hacer el Santo Rosario y le empiezo a decir Virgencita, ayúdame tú a hacer el Santo Rosario, yo no tenía ni idea que ella me estaba escuchando y me ponía una manta encima y yo decía ojalá fuera como tú, imagínense lo que yo le decía a la Virgen, tan pecadora, mi vida llena de pecado, y empiezo a sentir una paz impresionante, ah, perdón, lo primero que entendí y comprendí y la primera gracia que se recibe cuando uno va a empezar a hacer el Santo Rosario es que es la mejor medicina para el insomnio, ¿para el insomnio? claro, ¿sí o no? la primera Ave María Ave María yo dije, no, pero ¿por qué? si yo me quedo viendo televisión hasta las cuatro de la mañana viendo películas y viendo bobadas ¿por qué me quedo dormida el primer Ave María? entonces vamos a luchar aquí, a ver, caminemos, hacer el Santo Rosario caminando por todo el apartamento y yo creo que Dios veía esa lucha pero era el Espíritu Santo y la Virgen ahí impulsándome vamos, vamos, tú puedes, vamos, tú puedes y empiezo a hacer el Santo Rosario y el día que no lo hacía ustedes no se imaginan la falta que me hacía lo necesitaba o sea que no estoy sentía como que no había comido no me había bañado algo está haciendo falta hoy y empiezo a hacer el Santo Rosario y con el paso de los meses empiezo a sentir una paz que yo no entendía una paz que sobrepasa todo entendimiento una paz que esa paz el mundo jamás me la dio ni me la va a dar ni se las va a dar a ustedes porque sólo Dios puede dar esa paz y obviamente cuando el enemigo se da cuenta de que la cosa va en serio una de las cosas que la Santísima Virgen María me empieza a instruir y a enseñar porque es la mejor discípula del Señor la existencia del cielo el purgatorio el infierno la existencia del demonio Satan Satanás Lucifer Diablo llámenlo como quieran la antigua serpiente existe y la mayor estrategia y ganancia de él en un alma es hacerle creer que no existe segundo que es un bobo y tercero que está dormido que sí existe pero no hace nada no subestimemos el poder del mal y estemos en la gracia de Dios y una de esas noches de tantas experiencias y ataques que tuve y que todavía tengo pero es muy diferente me quedo dormida del agotamiento físico emocional y espiritual porque ya el Señor me había hablado en su palabra porque empieza una sed y un hambre de Dios empiezo a leer la palabra de Dios hacer el Santo Rosario todos los días la misericordia a ver la misa por televisión obviamente hay que ir a misa pero cuando eso yo no tenía pleno conocimiento de toda esta gracia y de la bendición tan grande que es la Eucaristía la última cita bíblica que me dio fue muy fuerte yo dije uy yo tengo eso hay demonios que solo salen con ayuno y oración y yo dije uy yo tengo que ayunar esto está grave fuerte para mí empiezo a ayunar y del ayuno pues estaba muy flaca y me quedé dormida sin embargo yo dormía pues con la Biblia y con un cuchillo por si acaso porque las presencias yo sentía que alguien me acechaba me perseguía todo el tiempo a donde fuera fuera noche día lo que sea pero la noche para mí era terror dormía con la luz ya encendida ya no podía dormir con la luz apagada con EWTN todo el tiempo y esa noche me quedo dormida y viene una fuerza que me aprisiona no me deja mover no me deja gritar no me deja hablar no me deja despertarme pero al mismo tiempo irrumpe una voz y me dice ora, ora, ora mi pequeña que nunca es suficiente y cuando yo siento esa voz me pude despertar y le dije madre ¿dónde estabas? y yo siento que me habla el corazón y me dice yo nunca te he dejado fuiste tú quien soltaste mi mano y yo llorando y llorando y llorando y llorando dándome cuenta de que Dios me estaba volviendo a llamar y sentía mi corazón como palpitaba a mí lavada como si me hubieran echado tres baldes con agua encima mi corazón hirviendo hervía era como un fuego que me quemaba el corazón sentía que me quemaba el corazón el bautizo del Espíritu Santo y empiezo a renunciar y a rechazar todo lo que no le agrada a Dios miren el poder del Santo Rosario empiezo a renunciar al modelaje a renunciar a todas estas prácticas que les leía anteriormente empiezo a renunciar a papeles en televisión que ofendían y degradaban que iban en contra de los valores cristianos que iban en contra y atentaban contra la familia contra la dignidad del ser humano contra la dignidad de la mujer empieza una sed y hambre de Dios a defender la vida a la familia empieza una sed y hambre de obedecer a Dios la Santísima Virgen María me lleva a la iglesia a confesarme cuando llego recuerdo que estaba el sacerdote el padre Isaac con su sotanita remendada en un sillón roto mis hermanitas la estaba esperando yo con lágrimas en los ojos llore y llore yo no podía confesarme se me trabó no sé no sé cómo explicarlo y él empieza la hermanita ha cometido aborticos y yo sí solamente decía sí y así él iba diciéndome todos los pecados mortales los más graves que yo había cometido durante toda mi vida y entendí en ese momento que fue una gracia de Dios que me permitió ver oler y sentir lo que sucede en el momento de la confesión porque yo no me confieso con un sacerdote más pecador que yo yo me confieso directamente con Dios un Dios a mi medida tenía y entiendo y empiezo a comprender la misericordia de Dios que recogiendo los pecados de Adán hasta el más pecador de hoy es una gotita comparada con el inmenso océano de la misericordia y así de grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros después cuando el sacerdote me da la absolución la fórmula de absolución por el magisterio de la iglesia no me la sé siento pude oler mi alma manchas con olor a podrido peor que un caño peor que una no sé como le dicen acá una cañería una un drenaje peor putrefacta mi alma pero como estaba en el sacramento de la confesión también escucho una voz que me dice yo te perdono porque te amo cuando yo escuché ese perdono porque te amo y me está dando la absolución que es el mismo Jesús no es el sacerdote en ese momento es Cristo Jesucristo salen esas manchas de mi alma y entra la fuerza de arriba que se llama la inhabitación de la Santísima Trinidad viene Padre Hijo y Espíritu Santo habitar en mí por primera vez estoy en gracia de Dios por primera vez voy a comulgar en gracia de Dios y en ese momento que de arrodillo a comulgarse desaparece el techo de la capillita y bajan ángeles enormes en forma de ve pequeña ahora entendí porque me lo confirmó otra personita de oración hace muchos años que en paz descanse ya murió esa ve de victoria y comulgo en gracia de Dios entra el Señor a mi corazón y me dice perfecto claro porque el Señor sí habla bueno eso es una gracia no sé por qué a mí yo soy indigna de merecer tanto amor pero muchos han experimentado ese amor de Dios muchos lo experimentan muchos han experimentado y escuchan la voz de la Virgen la voz del Señor y en ese momento que comulgo me dice quien coma de mi cuerpo y beba de mi sangre tendrá vida eterna yo estaré en él y él en mí y seremos uno eso es palabra de Dios eso está escrito en la palabra no es inventado por mí y yo le decía Señor yo por qué no te conocía yo lo dejo todo para seguirte a ti no me importa lo que diga el mundo no me importa yo te amo quiero amarte como tú te lo mereces y a partir de ahí el Señor me da una cita bíblica Romanos 12 2 porque la lucha no es contra seres perdón esa es otra otra cita bíblica porque la lucha no es contra seres de carne y hueso sino contra fuerzas malignas que tienen poder y dominio sobre este mundo Efesios 6 10 y me dice amada amada rosa y hoy te lo dice a ti no te adaptes a los criterios de este mundo al contrario transformense renueven su vida renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno lo que le agrada lo perfecto y yo añado lo que te hace feliz palabra de Dios me dice vas a ir en contracorriente no tengas miedo yo soy tu sustento yo te sostengo yo estoy contigo te van a criticar te van a juzgar te van a malinterpretar en tus acciones te van a malinterpretar te van a perseguir y la persecución no es que venga Isis y venga venga a perseguirme aquí la persecución está en nuestra familia en los que están cercanos a nosotros en nuestro entorno laboral en nuestro entorno de amigos no nos van a entender cuando seguimos la voluntad de Dios es no es fácil de entender para los que no han tenido una experiencia real con Dios no importa orar por todos por todos ellos orar por nuestros enemigos orar por los que nos juzgan nos critican nos señalan hablan a espaldas de nosotros no importa seguir seguir firmes en él con amor responder siempre con amor y bueno empiezo a a descubrir otras cosas que me pide el Señor y que no entendía empiezo a recibir el don de la castidad que no no lo vivía lo empiezo a entender y a comprender entonces un día en mi casa frente al cuadro de la Virgen de Guadalupe que tengo en mi casa me arrodillo y dije madre yo ya entiendo yo ya sé lo que quiere el Señor de mí pero yo vivo en unión libre y ahora ¿cómo hago para explicarle a este Señor? yo no le voy a decir nada llévatelo tú como si estuviera recién bautizado sin problemas sin peleas sin nada yo ya sé que tengo que ofrecer mi castidad y si Dios tiene un San José por ahí bienvenido entonces le digo empiezo a hacer el rosario por esa intención y a los 15 días llega esta persona y me dice amada me voy porque escogiste a Jesús y a María yo wow que poder el del Señor gracias Señor gracias y hasta el sol de hoy sin problemas sin nada en completa paz y armonía perfecto no hay problema yo no sabía si llorar si reírme si brincar en el dedo chiquito del pie no sabía qué hacer yo decía Señor tú me sorprendes de una manera y sigo mi vida y encuentro la cantidad de beneficios para la castidad me volví una mujer de verdad capacitada para amar y ser amada con mayor madurez personal forjando una relación sana y consistente a futuro cuando tuve un noviazgo me dio mayor objetividad en los aspectos importantes de una relación que es ver virtudes y valores defectos debilidades fortalezas da mayor libertad da recta orientación a los impulsos sexuales nos entrenamos ambos para la fidelidad las pasiones deben de estar ordenadas por la razón y la razón iluminada por Dios no se cree en Dios porque sí todo tiene sustento y razón y buscando el reino de Dios y su justicia lo demás llega por añadidura esa fue una cita bíblica que me dio el Señor la primera busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás llega por añadidura y siendo fiel en lo poquito o sea obedeciendo luchando todos los días por ser fiel en lo poco renunciando al pecado obviamente yo renuncié a mi trabajo y de que vivía empecé a hacer accesorios religiosos y el Señor empieza se empieza a correr la voz de que yo empiezo a tener un cambio de vida de que renuncio al modelaje a todas estas cosas en televisión de que empiece un cambio de vida una vida de oración santo rosario diario misa diaria coronilla de la misericordia existiera congresos como estos para formarme en la fe porque hay que seguir formándonos Dios es infinito nunca nunca agotará nunca se agota nunca se agota y la fe hay que formarse porque nos secamos entonces y el enemigo va a estar ahí atacándonos y acorralándonos y haciendo todo lo posible para que caigamos y desviarnos del camino por eso hay que estar formándonos en la fe todo el tiempo catequesis catecismo de la iglesia católica irnos a todos los eventos que formen nuestra fe y empieza a correrse esa voz y me empiezan a invitar a todas las ciudades para compartir mi testimonio el Señor me empieza a dar muchas bendiciones no me hizo nunca falta nada me regaló un trabajo digno al lado de un Señor que es consagrado a la Santísima Virgen María muy conocido en Colombia terminé homologué mi carrera de comunicadora social y yo soy de las que busco en internet testimonios obviamente hay que discernir mucho porque en internet tú encuentras uno un zancocho y una mezcla de una cantidad de cosas con la religión católica y eso hay que tener mucho cuidado entonces hay que pedir por eso hay que formarse en la fe y pedir al Espíritu Santo mucho discernimiento para no enredarnos no contaminarnos y vi a un señor que se llama Juan Manuel Cotelo y yo dije ay que bonito este señor me encanta como transmite la fe como evangeliza la forma me parece muy divertida Virgencita bendícelo y empecé a rezar por él y a la semana tenía un correo de Juan Manuel Cotelo en mi correo amada estamos haciendo una película sobre la Virgen María quisiera hablar contigo tener una reunión contigo por Skype y yo yo simplemente rezo por la gente y tú simplemente de una vez me ponen ahí las personas y así me he pasado con muchísimas personas incluso con mi trabajo también fue así miren la única oración que Dios no escucha es la que no se hace y bueno tuve esa cita por Skype y apareció Mary's Land Tierra de María una película que grabamos hace no sé cinco años seis años no me acuerdo y nos me tiene viajando por todo el mundo y recuerdan que le pedí a la Virgen de Rodillas si tú tienes un San José por ahí empecé a pedirle por mi San José sin desesperarme a veces me desesperaba con muchas jóvenes o muchas mujeres solteras católicas me dicen amada es que yo estoy desesperada en San José mira y hay una amiga católica también en Perú me dice amada es que no entiendo creen que las está dejando el tren pero quieren que el tren le pase por encima hay que tener paciencia porque el tiempo de Dios es perfecto y el Señor siempre está buscando la manera de prepararnos para ese momento y yo le dije mira madre yo quiero ser tratada como tú como una princesa como esta carne ha pecado mucho se equivoca mucho yo me fijo en lo que no es definitivamente tráemelo a mi casa es más fácil y para ti Dios no hay nada imposible lo dice tu palabra y me apropio esa palabra porque para Dios no hay nada imposible bueno mi actual esposo es mi vecino del 204 no nos conocimos en el ascensor ni nos conocimos en la calle nos conocimos en un grupo de oración que teníamos en mi edificio grupo de jóvenes que todos para la gloria de Dios hoy todos estamos la mayoría casados el grupo se llamaba custodio de los sagrados corazones de Jesús y María en honor a San José y mi amor ven Alejandro les presento a mi esposo este es mi co-equipero mi San José mi piedrita también de santificación como yo soy también para él este es mi compañero de proyecto de vida y cuando nos casamos nos consagramos a la Santísima Virgen María yo soy consagrada casi 16 veces al Inmaculado Corazón de María y les pido que por favor lo hagan consagren a sus hijos a sus familias y pedimos también al Señor que si era su voluntad nos regalara un hijo o los hijos que él quisiera para nuestro matrimonio nuestro hogar lástima que está dormido Miguel Alejandro Pérez Pérez después de 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 los abortos me dio la gracia de quedar nuevamente en embarazo y ahí nació la bendición de Miguel Alejandro Pérez Pérez en honor a San Miguel Arcángel y en honor a su padre para la gloria de Dios y hoy nos tiene el Señor viajando la Santísima Virgen María viajando por todo el mundo para compartir esta experiencia este amor esta misericordia que sigue teniendo con nosotros y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros sigue haciendo y hará Dios los bendiga y la Santísima Virgen María los acompaña aplausos